Bueno, seguimos en Entre Todos y en este caso en este bloque vamos a empezar a conversar con el senador nacional Luis Naydenos porque hay muchos temas que están ocurriendo que de una o de otra manera pasan por el Congreso de la Nación, están generando bastante polémica y nos parece oportuno invitar a lo que venga al programa para escuchar su punto de vista. Senador, buenas noches y gracias por venir. Gracias a vos Liliana, gracias por invitarme. Digo, una agenda muy cargada en lo que hace este año dentro del Congreso de la Nación, con leyes inclusive que han salido y que todavía generan controversia y que se están discutiendo en la justicia. La democratización de la justicia es una de ellas, ¿cuál es la postura que ustedes tienen? Bueno, un resultado predisible. Se sabía de antemano que lamentada democratización que pretendía modificar la integración del Consejo de la Magistratura y fundamentalmente que los representantes de los abogados académicos y de los jueces sean elegidos por el voto popular y va a contramano de los principios y de las reglas básicas que establece nuestra propia Constitución Nacional. Para que se entienda, el Consejo de la Magistratura es un órgano que se incorporó en la reforma de 1994 y que tiene como función central designar, es un órgano encargado del procedimiento de selección y de remoción de magistrados. Ahora bien, lo que se buscó es el equilibrio. El equilibrio entre la representación política, que la otorga al voto a través de diputados y senadores, y el equilibrio entre los jueces académicos y abogados. Desde el mismo momento que el gobierno pretendió que ese equilibrio se rompa, porque si, imagínense, que hoy un juez, para ser tal, uno de los primeros requisitos es la imparcialidad y no estar afiliado a ningún partido político, ¿cómo uno va a terminar votando un juez que tiene que adherir a una boleta partidaria, tiene que adherir a una plataforma partidaria y va a ser un festival de recusaciones que no tenía sentido? Creo que el gobierno ha dilapidado un gran esfuerzo en un proyecto que se sabía de antemano que no podía prosperar y así también como el gobierno se equivoca a veces el rumbo con el famoso mentado 7D, que el 7D no pasó nada, sino que las cautelares las tienen que resolver en la cuestión de fondo la propia Corte, me parece que lo que nosotros encontramos es en la Corte Suprema de Justicia el último resguardo de las libertades ciudadanas. Porque más allá de modificar la composición de un consejo de la magistratura, la intención del gobierno nacional era ir por el último poder con ciertos criterios de independencia en el país, que es el poder judicial. Tenemos un poder ejecutivo que prácticamente tiene un alineamiento a reja tabla con el propio presidente y hasta los ministros estampitados. Un poder legislativo con un alineamiento de mayorías absolutas. Y bueno, lo que te quedaba era el poder judicial. Entonces creo que cuando la Corte se plantó, a ver, plantarse defendiendo y poniendo los límites que establece cuando uno intenta violar la propia Constitución, me parece que no fue, más que una derrota del gobierno, fue un triunfo de la sociedad. Y el gobierno fracasó en su intento de avanzar en un proyecto que no tenía sentido. Mientras la gente mira y está, la verdad, absolutamente desesperada para ver cómo se frena la inflación, que no cesa. Hay que hablar acá con muchos trabajadores y muchos me plantean hasta que van con notas de reclamos ante la AFIP porque se encontraron que cobraron el sueldo del aguinaldo y el aguinaldo se lo comió en impuestos a las ganancias. Cuando nosotros vemos que hoy la discusión por el país pasa por cómo vamos a cobrar un impuesto al trabajo y el gobierno está obsesionado en el afán de perpetuarse y generar una reelección de un mismo proyecto de poder, bueno, estas son las cosas que terminan de la peor manera porque se busca con atajos, esto es, democratizando la justicia, tratando de meter a todos en la misma bolsa, generando una gran confusión y perdiendo de vista la atención a los problemas prioritarios que hoy tiene el país que son graves, que son gravísimos, porque la pobreza no cesa, los indicadores aumentan. Me parece que los planes transitorios son un gran paliativo, pero creo que ya es tiempo de que hay un reclamo social de trabajo genuino y el gobierno ha derrochado un enorme capital político en perjuicio de todos los argentinos. Yo entiendo que por la tarea que realiza es habitual encontrarlo en gran parte de lo que es la semana en Capital Federal, pero no sé cómo organizará los fines de semana, digo, porque de un tiempo a esta parte se suelen concretar operativos solidarios en cada uno de los barrios que le ha tocado, inclusive al interior de la provincia. Y bueno, algo que pasa a ser atención del Estado se está mezclando últimamente con mensajes que da el primer mandatario, pero en este caso que están cada vez más cerca o directamente ya se están dando en un contexto en el que relaciona con la próxima elección que nos espera a nosotros en el que se van a definir, quienes van a representar a la provincia en el Congreso de la Nación, como una cuestión prácticamente de vida o muerte de apoyo hacia la Presidenta. ¿Usted lo ve tan así? Bueno, dos reflexiones. Yo no comparto... O sea, sin Cristina es como que prácticamente no va a haber nada. Vamos a tocar la cuestión provincial del primer mandatario y la cuestión nacional. Yo no comparto esta idea de que para que un ciudadano formoseño pueda acceder a los servicios de la salud a través de una atención odontológica o de un médico, tengamos que estar a la espera que un operativo solidario pase por un barrio. Me parece que eso desnuda absolutamente la falta de una política seria en materia de Estado en nuestra provincia. Hablo de Estado, no gobierno, porque es la gran confusión que se tiene desde el ejercicio del poder en nuestra provincia. No puede ser de que justamente nosotros tengamos que esperar como ciudadanos que esté el operativo, que pase el gobernador, para que el gobierno se acuerde de que hay ciudadanos que no tienen atenciones básicas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque esto se ha dado en muchos puntos del interior de la provincia y también en la propia ciudad capital. Y cuando uno recurre a una sala en la búsqueda de algún odontólogo, o a veces el odontólogo está y no están los insumos básicos, entonces creo que todo está puesta en escena. Realmente es un golpe bajo a los propios ciudadanos. Creo que un Estado potente, un Estado moderno, un Estado progresista, es el Estado que brinda la atención necesaria en los centros de atención primaria, en los hospitales y no se necesita, digamos, de actos de politiquería barata para lograr una asistencia básica. Esta es mi mirada, estoy convencido de esto. Hay otras provincias donde uno, por ejemplo, en el Colorado, que es límite con el Chaco, el hospital hasta hace poco tiempo no realizaba intervenciones quirúrgicas y los habitantes del Colorado y los habitantes de Villa 23 de las colonias iban a San Martín Chaco para operarse. Entonces, si tenemos que estar a la espera, que pase algún ministro, algún subsecretario, o que se pongan en orden las cosas cuando va a ir el gobernador para que la salud justamente llegue a los habitantes, vamos por mal camino. Y lo digo con el afán de construir algo diferente o que el gobierno tome nota, porque a veces uno puede contar con el mandato popular como lo tiene el gobierno de la provincia, el gobernador cuenta con muchísimas legitimidades del voto, pero tampoco es un cheque en blanco para no darse cuenta que hay un nivel de olvido y de postración de muchos habitantes que realmente requieren otro tipo de urgencias. En segundo lugar, la cuestión nacional. Bueno, Formosa ha demostrado un alineamiento en el Congreso de la Nación y ha votado todo lo que se le ha antojado a la Presidenta. Desde las cosas que nosotros acompañamos muchas veces, desde la oposición, como estos proyectos absolutamente descabellados que tienen como propósito central o general mayor discrecionalidad, mayor desapego al federalismo, mayor concentración de poder y fundamentalmente mayor impunidad. Creo que lo que está en juego en las elecciones del 11 de agosto, en las primarias y en las de octubre fundamentalmente es un límite al poder. Me parece que los ciudadanos que la votaron a la Presidenta también la han votado con el 54% y si la votaron la acompañaron porque hay cosas que el gobierno ha hecho muy bien, pero que en los últimos tiempos el gobierno perdió el rumbo, perdió centralidad. Y este es un gobierno que se ha encargado en los últimos tiempos, también ha dilapidado en un enorme capital político. Es un gobierno que persigue a los trabajadores, es un gobierno que persigue a quien piensa diferente, es un gobierno que nos vino a imponer un discurso de la pluralidad de medios y para lograr con ello la pluralidad de voces en la Argentina. Y hoy podemos decir que lo que el gobierno ha buscado muchas voces, sí, pero que hablen únicamente muy bien del gobierno. Da la impresión que es como, por lo que se ha dicho de un tiempo a esta parte, porque fue de un tiempo a esta parte, es como que es todo o nada lo que se juega en este momento. Bueno, en verdad nosotros siempre advertíamos de que esto no era de un tiempo a esta parte. Lo que sucede es que han ocurrido determinados hechos y errores de la propia oposición, de no construir una alternativa sólida en tiempo oportuno. Y los errores en política se pagan con la propia política. Pero creo que nosotros estamos ante un ciclo que ha llegado a su fin. Me parece que falta mucho hasta el 2015. Por eso se necesita una nueva mayoría legislativa que ponga freno, que encuentre cordura, que encuentre sentido común. No está bueno lo que hace la Presidenta fundamentalmente con los trabajadores. Se han dado en los últimos nueve meses tres movilizaciones espontáneas a través de las redes sociales, que es una innovación en las propias movilizaciones políticas, donde en la última prácticamente más de un millón de habitantes salieron al país diciéndole no al avance sobre la justicia, tratando de encontrar sentido común, mayor tolerancia y respeto. Hoy un trabajador que percibe 6 mil pesos se le descuenta el impuesto a las ganancias y se le paga un impuesto al trabajo. La Presidenta dice, bueno, tienen derecho a reclamar, pero ya llegará su tiempo. Y eso no es... así no se gobierna. Es decir, la democracia es el gobierno de las mayorías, pero también fundamentalmente de las minorías. Yo lo he escuchado decirlo en Fran y dice que es un ataque... Yo creo, no sé, que aparte de hablar como gobernador de la provincia, lo hace como Presidente del Partido Justicialista, cuando explica que siente que hay un ataque sistemático hacia la Presidenta, pero en este caso hacia el proyecto que ella está presentando en la sociedad. ¿Usted lo ve tan así, digo, con toda esta apuesta que se hace hacia la sociedad sobre las cosas que se quieren que se cambien en este proyecto? No, yo creo que el gobierno no sabe escuchar, no interpreta los reclamos y las demandas sociales. Ojo que dice que acá pasa lo mismo, ¿no? No, pero... Con su gobierno, sí. Pero, a ver, está bien, pero prestemos atención. Desde el 83 hasta la fecha, este es el único gobierno que no ha receptado uno solo, de los reclamos, no solamente de millones de argentinos que se movilizaron, sino de los propios trabajadores, de la CTA y de la CGT. Y la Presidenta, lamentablemente, está aislada. Está aislada, rodeada de un grupo de aplaudidores oficiales que te sirven y de mucho para sostener un espacio de poder. Pero no hay un gobierno que realmente esté receptando y acompañando con políticas de Estado para frenar los problemas cotidianos. Si la Presidenta no tiene la menor idea, lo que le ha costado a este país un funcionario como Guillermo Moreno que se equivocó con sus políticas de control de precios y con sus políticas de persecución, y hoy el pan está a 20 pesos el kilo, 15, 18, 19, 20 pesos el kilo. La Presidenta no tiene la menor idea cuando hablamos de la garrafa social a 16 pesos, pero a 16 pesos en teoría, o si no preguntémosle a cada formoseño que muchas veces anda con la garrafa al hombro. Entonces, ¿de qué me habla el gobernador? Hace cuatro meses. A ver, el gobernador no sabe que la gente no tiene acceso a la garrafa social en el precio que el gobierno se comprometió. El gobernador de la provincia no sabe que para acceder a una vivienda hay que hacer un curso o golpear a algún funcionario de turno para que se acuerde de la vivienda. El gobernador no sabe que la salud justamente en la provincia llega cuando pasa el operativo por nuestra gente todo, y lastimosamente cuando él se retira con su comitiva quedan muchísimos sin atención. Esto no lo digo, repito, con el afán de generar un espíritu crítico, sino porque estoy absolutamente convencido que así como existen aplaudidores oficiales a nivel nacional, también los tiene y sobradamente el gobernador de la provincia. Un ejemplo, el reclamo por la primavera, el reclamo de una comunidad, terminó con la muerte de dos formoseños, absolutamente insólito, un reclamo que se hubiera evitado con el sentido común en una mesa de diálogo, y acá no se sabe escuchar. Entonces, bueno, cuando uno no sabe escuchar, cuando uno está convencido que es el dueño de la verdad, cuando uno cree que el pensamiento que se debe imponer porque así te ha dado el electorado con el voto es el tuyo, y a la oposición prácticamente no hay que escucharla, ni a los gremios disidentes, vamos por mal camino. Porque esa no es la democracia. La democracia justamente receta reclamos de las minorías. Y creo que el gobernador también está equivocado. Este es un gobierno enfermo de soberbia, enfermo de soberbia, enfermo de intolerancia, enfermo de persecución, se persigue y muchísimo hay que recorrer la administración pública, hay que acercarse a la FIC, ¿qué pasa con los trabajadores del Estado que quieren presentar un reclamo cuando le descontaron el impuesto a las ganancias? Hay que recorrer las oficinas del Estado y cómo se siente la persecución en Formosa, cómo se siente la persecución en los municipios del interior con muchísimos trabajadores que han tenido que optar entre una pensión o el trabajo en la municipalidad. Entonces, si uno permanece en el tiempo y uno está convencido de que una de las herramientas de generar control social y acompañamiento social viene de la mano del miedo, bueno, nosotros trabajamos para otra cosa, respetamos el voto popular, pero yo creo que el control social, la presión de la maquinaria del Estado y el miedo a 30 años de recuperación de la democracia, lo que nos demuestra es el retroceso que ha generado los hombres y mujeres que gobiernan la provincia, porque, a ver, ya no tienen a quién echarle la culpa. Hay que mirar los indicadores de nuestra provincia, los niveles de deserción, de mortalidad infantil, los niveles en materia de salud. ¿Y a quién van a culpar? Si desde el 83 a la fecha ha gobernado un solo partido en la provincia. De algo, a ver, así como nosotros nos hacemos cargo, porque yo creo que cuando uno pertenece a un partido político te tiene que hacer cargo de los aciertos y errores, pero yo quisiera que este gobierno se haga cargo de algo. Yo quisiera que el gobernador de la provincia, por lo menos, le pida disculpas a los ciudadanos formoseños cuando asumió como gobernador en el año 95 y fue uno de sus compromisos de campaña, en honor a su palabra, de devolverle a los trabajadores el impuesto solidario. Mire, señor gobernador, yo no sé si usted sabe que todas las provincias del país que descontaron salarios a través de impuestos a los trabajadores, todas devolvieron. Y la única provincia que no ha devuelto un solo centavo a los trabajadores es la provincia de Formosa. Entonces, si se cumple con la palabra empeñada, y eso queda muy lindo en los carteles, cumplamos con los trabajadores del Estado. Ya que se ha hecho del Estado la gran fábrica, la industria sin chimenea, donde un formoseño puede lograr contención familiar, por lo menos paguele la deuda. No le pido otra cosa, arranque cumpliendo con su compromiso que pasaron bastantes años y tantos años de deuda con los trabajadores del Estado, así como hay obras de infraestructura que son necesarias, paguele la deuda. A veces hay proveedores amigos que se han enriquecido, que pueden esperar. Pero acuérdense un poco de los trabajadores que no estaría nada mal. Bueno, Naydenos, cuénteme en lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical. Hace cuatro años se vio unas ciertas circunstancias que hicieron que existe un escenario ideal en el cual ustedes han podido recuperar esa diputación nacional y esa banca que en su momento se había perdido. ¿Cómo ve hoy el panorama? Aunque algo ya me ha dicho recién con todo lo que me ha conversado, ¿qué posibilidades ustedes ven de retener justamente lo que electoralmente hasta ahora han desarrollado? Bueno, en primer lugar, la banca no es de la Unión Cívica Radical. Nosotros hace cuatro años atrás conformamos un gran frente, un frente provincial, que contó con el acompañamiento de fuerzas locales y de fuerzas nacionales y que ha posibilitado justamente recuperar un espacio de sensatez, un espacio con una voz crítica, muy coherente, que le sirve y mucho a la República, que le sirve y mucho a la provincia. Porque no es bueno una sola voz, siempre es bueno escuchar la otra campana, porque en la medida que las minorías estén resguardadas, también están los formoseños que están atentos para cuando las cosas no caminan bien. A mí no me han querido dar exactamente una entrevista que he escuchado, bueno, tampoco me va a decir que va a perder, pero decía el actual diputado nacional, Juan Carlos Díaz Roy, por el Frente de la Victoria, que las estadísticas le dan que van a volver a repetir lo que en su momento ganó el gobierno de la provincia, según un 70-30, y que van a perder en este caso ese espacio que se construyó colectivamente, como usted me está explicando. Le pregunté, no se acordaba exactamente qué empresa era la que dio esta medición, pero la volvió a repetir y la ratificó, ¿no? ¿Su visión al respecto? Bueno, serán empresas Díaz Roy asociados, esto lo digo. Bueno, eso no me lo va a decir él, pero sí me acuerdo del concepto. Mi visión es la de los ciudadanos, yo creo que el mejor termómetro electoral te lo da la propia ciudadanía, y es cuestión, yo, a ver, este sábado cuando regresé de Buenos Aires, acostumbro realmente ir al supermercado con mi señora, y bueno, la temperatura está ahí, está en la gente, la temperatura está en, repito, en los errores que lamentablemente ha cometido el gobierno en perjuicio de muchísimos trabajadores, donde la gente va, hoy más que nunca, percibe la necesidad de ponerle límites al poder. Yo lo escuchaba, y eso se va a dar y con mucha fuerza, en Formosa. Yo creo que el gobierno se va a encontrar con un resultado que realmente lo va a dejar absolutamente descolocado. Mire, venimos de asistir a un escenario muy particular en la provincia de Misiones, donde un frente consolidado con sectores que gobiernan y que responden a Cristina Fernández de Kirchner, se enfrentaron y se encontraron con una sorpresa tremenda, perdiendo en un empate virtual en Posadas, perdiendo en Iguazú, perdiendo en El Dorado. La segunda elección municipal en Neuquén también dio un resultado sorprendente donde el Frente para la Victoria quedó hoy quinto en la propia provincia de Neuquén. ¿Y esto qué significa? Este es un mensaje de los límites y de un final de ciclo. Nosotros estamos asistiendo a un final de ciclo. El kirchnerismo será parte de la historia. El kirchnerismo es un proyecto de poder que como todo proyecto de poder que nace y muere con la consolidación de un solo líder, no es un proyecto de poder a largo plazo. Se agota sin la figura del liderazgo. Un proyecto de poder en serio lo construyen los partidos políticos nacionales cuando los partidos actúen como tal, cuando los partidos son más importantes que las personas. Y tanto en Formosa como a nivel nacional las personas parecen ser más importantes que los propios partidos. Nosotros apostamos a la institucionalidad y por eso le damos mucha fuerza a este Frente Amplio Formoseño y estamos convencidos que el Frente Amplio Formoseño va a receptar ese límite que hoy reclama el país porque la gente es consciente de que se ha equivocado muchísimo. No sé si al votarla a la presidenta porque eso tiene, repito, hay muchos errores nuestros en la consolidación de alternativas pero sí al otorgarle una mayoría absoluta en el Congreso de la Nación porque con esa mayoría absoluta vinieron por la justicia, con esa mayoría absoluta vinieron por las libertades de las personas, con esa mayoría absoluta aniquilaron las voces críticas independientes, con esa mayoría absoluta se olvidaron de los trabajadores y con esa mayoría absoluta tomamos nota que en este país la plata no se la cuenta sino que se la pesa. Entonces, tanta impunidad, tanta obscenidad, bueno, la gente con mucha inteligencia a diferencia de lo que piensa el oficialismo va a tomar nota de lo que está pasando cuando se cuenten los votos. Bueno, muchísimas gracias senador. ¿Hay algo más que quieran mencionar? No, gracias a vos por invitarme y quizás, bueno, a modo de reflexión espero, si no tenemos la oportunidad de encontrarnos antes del 11 de agosto que en estas primarias me parece que estamos ante el primer espacio político para empezar a construir un presente y un futuro mejor para todos los argentinos. Mi experiencia en estos años en el Senado de la Nación es que sin equilibrio en el Congreso es muy difícil lograr una Argentina madura una Argentina que proyecte reivindicaciones sociales que todavía están pendientes en el país. Así que, bueno, si se trata de poner límites para eso está el Frente Amplio Formoseño pero con un límite con dolor a esperanza es decir, con un voto que nos sirva desde el Congreso de la Nación para tratar de cambiar y revertir esta historia. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Hacemos una brevísima pausa ya en un ratito seguimos con los programas. Muchas gracias, Luisa.